Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de costura con burda. Hoy vamos a coser la chaqueta para hombre número 130 de la revista Burda Style, Diciembre 2023. Para esta chaqueta utilizaremos una tela de lana y un forro acolchado fabricado en casa. También necesitarás un forro termo adhesivo, 7 botones, hilo a juego y tu neceser de costura habitual. Hoy coseremos con la máquina de coser Yuki HZL UX8, que es perfecta para tus proyectos creativos. Es fácil de manejar mediante el panel táctil o la rueda de ajuste, así podrás elegir fácilmente bonitas puntadas decorativas o prácticas puntadas de montaje. Con el prensatela especial para ojales, la máquina Yuki determina el tamaño perfecto del botón introduciéndolo en la pinza del pie de costura. Para nuestra chaqueta utilizamos un agujo universal de tamaño 80 de Smets. Una vez determinada tu talla puedes cortar las piezas 1 a 10 así como las piezas 14 y 15, con todas las marcas indispensables para la confección del modelo. Luego procede con el corte de la tela. Verás cómo doblar el tejido exterior y el forro, y cómo colocar las piezas del patrón de manera optimizada en el plano de corte de la revista. Prende con alfileres las piezas del patrón sobre la tela según el plano de corte, traza los márgenes de costura y de dobladillo indicados en la guía. Luego corta las piezas a lo largo, siguiendo las líneas de tiza. No olvides cortar también la entretela para las piezas 2, 6 y 9 y plancharlas por el revés de la tela. Antes de retirar las piezas de la tela, marca los contornos de la costura y las líneas de dobladillo en la tela. Utiliza preferiblemente una ruedecilla de trazado y papel de calco burda. Encontrarás todas las instrucciones detalladas en el empaque del papel. No olvides transferir también las marcas del patrón a la tela. Ahora retira las piezas de la tela y empieza a coser. Para telas como esta, lo mejor es utilizar una aguja universal de tamaño 80. Puedes transferir las marcas con un ajuste de puntada mayor por el derecho de la tela. Empieza por el bolsillo. Escoge una puntada overlock y sobrehila el bolsillo por todo el contorno. Dobla el ribete cortado por la línea de pliegue hacia el exterior con el derecho hacia adentro. Cose los lados uno sobre el otro. Gira el revestimiento hacia el interior. Plancha los ribetes y dobla los márgenes de costura inferior y lateral hacia adentro. Cose el ribete a lo largo de la línea marcada. Prende con alfileres el bolsillo a las líneas de unión del delantero izquierdo. Y a continuación, cóselo firmemente en su lugar. Coloca la tira de cierre del lado derecho sobre el delantero y fíjala con alfileres. Cose a lo largo del canto delantero y luego plancha los márgenes. A continuación, dobla los pliegues de la espalda en el sentido indicado por la flecha. Prendelos con alfileres a los márgenes y fija la pestaña del cuello derecho en la espalda. Luego cose la costura de unión. Plancha los márgenes de la pestaña. Ahora coloca las partes delanteras en la espalda, con los derechos encarados. Prende con alfileres y cose las costuras laterales y las costuras de unión delanteras. Plancha los márgenes para que queden planos. Luego dobla las mangas por la mitad, a lo largo con el derecho hacia adentro. Prende con alfileres y cose las costuras de las mangas. Luego plancha los márgenes. Ahora se insertan las mangas. Da vuelta las mangas por el derecho y préndelas con los derechos encarados en la sisa, las costuras de las mangas y de los lados, así como las líneas transversales 7 de las mangas y del delantero se cruzan. La línea transversal de la manga llega a la marca del hombro en el cuello. A continuación, cose las mangas en su sitio. Plancha los márgenes de la manga. Ahora pasa la capucha. Para ello, coloca las piezas de la capucha con los derechos juntos. Prendelas con alfileres y cose la costura central. Recorta los márgenes a un centímetro de ancho y plánchalos horizontalmente. Prende con alfileres y cose también la costura central del ribete de la capucha y plancha los márgenes. Prende el ribete derecho contra derecho en la capucha y cose a lo largo del canto delantero. A continuación, cose el ribete igualmente sobre los márgenes. Gira el ribete hacia el interior y plancha el canto. Coloca la capucha con los derechos encarados sobre el escote. Las líneas transversales de la capucha se cruzan con las marcas de los hombros en el cuello. Cose a lo largo de las líneas de costura en el escote. Corta los márgenes en las curvas hasta la costura y luego plánchalos. Continúa con el forro. Cose el forro de la parte trasera como se indica para el pliegue de holgura. Plancha el pliegue de holgura hacia un lado. El resto de las costuras del forro se cosen y planchan como en la tela exterior. Coloca el forro derecho contra derecho en la chaqueta. Sujeta con alfileres el canto delantero del forro a la banda de cierre interior y continúa hasta el ribete de la capucha. Cose el forro a lo largo de la línea de costura, comenzando a unos 10 centímetros por encima de la línea de dobladillo. Plancha los márgenes del forro. Da la vuelta a la chaqueta y plancha el ribete a lo largo de la línea de pliegue. Sujeta con alfileres las costuras del escote una encima de la otra y cose el exterior en la ranura de costura para fijar el forro en la chaqueta. Desliza las mangas forradas dentro de las mangas y sujétalos a lo largo de la parte inferior de la manga y a ambos lados de la línea de piquete. Ahora puedes cortar el piquete de la manga a lo largo de la línea del piquete. Extiende el corte para obtener un borde recto y cóselo también lo más ajustado posible a un lado de la banda de acabado. Plancha esta banda de acabado en la costura del piquete. Dóblala hacia el interior y sujétala por encima de la costura de unión. Cose la banda de acabado estrechamente desde el exterior utilizando el margen de costura doblado. En el extremo superior del piquete cose la banda de acabado como una pinza. Coloca la tira de acabado en la parte delantera del piquete hacia el interior y préndela con alfileres. Dobla el pliegue en el ribete inferior de la manga en el sentido indicado por la flecha y préndelo en los márgenes. Pega con alfileres el puño, derecho contra derecho. Sobre el borde inferior de la manga los márgenes del puño sobresalen del piquete. Cose el puño en su sitio. Plancha los márgenes de la costura de montaje y los márgenes del otro borde largo del puño en el puño. Dóblalo por la mitad a lo largo con el derecho hacia adentro y cose los lados angostos uno sobre el otro. Dale la vuelta y plancha los bordes. Sujeta con alfileres el borde doblado por encima de la costura del piquete. Cose el puño desde el exterior hasta el final fijando la costura interior. Coloca horizontalmente la banda de cierre. Dobla el margen de dobladillo hacia el interior y préndela. Cose el dobladillo a mano sin apretar. Vuelve a colocar la banda de cierre en el interior y cósela en el margen de dobladillo. También cose el forro doblado en el margen de dobladillo, doblando el largo restante hacia abajo. Cose también el resto del borde sobrante del forro a la banda de cierre. Cose la banda de cierre desde el exterior en la ranura de costura y continúa hasta la capucha a la misma distancia. Y ahora solo quedan los botones y los ojales. Utiliza un prensatela para ojales en tu máquina de coser y ajusta una puntada para ojales. Cose un ojal transversal en cada extremo delantero del puño y tal como se muestra en la imagen. A continuación, cose el botón que corresponde en el extremo trasero. Cose los ojales de la manga izquierda como se indica en la izquierda. Cose los botones correspondientes a la banda de cierre derecha y tu nueva chaqueta estará lista. Perfecta como chaqueta de entretiempo o elegante en invierno. Gracias a su corte relajado, la chaqueta es fácil de combinar y se puede llevar en todas las ocasiones. Burda agradece a sus socios Yuki y Schmerz. Esperamos que te hayas divertido cosiendo y que nos acompañes en el próximo video de Burda.